Automovilistas que transitaban por las distintas calles y avenidas notaron una leve baja en el precio del combustible. Es que la gasolina superior y la regular han bajado 70 centavos. El diésel presentó también una baja de 50 centavitos. Esto genera un alivio en el bolsillo de los guatemaltecos que cada día utilizan su vehículo para movilizarse. Los precios de referencia que usted podrá encontrar en gasolineras son los siguientes. Por supuesto, estamos hablando de autoservicio, ¿no es cierto? Superior 34,99, o sea, 35 quetzales. Y regular 33,49, 33,50 más o menos, ¿no? El diésel 29,69. Aunque también dependerá de la región y de la distribuidora de combustible.